Estamos en la segunda parte de esta conversación hablábamos en la primera parte cerrábamos la primera parte con Alejandro sobre el tema de la joven perdón, Jocelyn Nungaray de Texas que lamentablemente fue asesinada y abusada sexualmente por dos migrantes y documentada venezolanos lamentablemente y además que salía según el diario Daily Mail que hizo la investigación estaba buscando aquí los detalles, aquí están que los implicados son, voy a decir los nombres Joan José Martínez Rangel que es hijo de un exfuncionario que es un ávido partidario del chavismo es el primero Joan José Martínez Rangel y el otro es Frank José Peña Ramos que llegaron por la frontera en marzo y fueron liberados por un programa de monitoreo en mayo porque no tenían antecedentes penales conocidos pero yo digo pero que que control se está llevando en esa frontera porque no solo este caso recuerda que la semana pasada el FBI varios organismos revelaron que habían personas supuestamente vinculadas con ISIS con el grupo de estados islámicos que habían sido capturados en Pensilvania en varios estados en operativos independientes y que además se habla ciudadanos de no se me acuerdo si es Kazajistán RQ-910 o sea uno dice ¿por qué es esto? bueno esto es una política de los enemigos de Estados Unidos de la libertad que a través de esas caravanas que vimos hace años organizadas que yo siempre las critiqué las cuestioné porque nadie que está huyendo de su país caminando es decir tú y yo decidimos irnos entonces tú te llevas tu mochila yo la mía y nosotros no estamos en contacto ni en fiestas ni en fandangos es decir ah mira ah tú también vas ah que chévere entonces hacemos grupo y vamos mañana salimos con la conga con la conga vamos bailando todos juntos entonces estamos yendo entonces te acuerdas que parecía muy ingenua aterradora miradas y narradas por uno como periodista en donde iban cientos y cientos señores eso fue pagado eso fue organizado eso fue orquestado esos vientos bolivarianos no estoy diciendo solo que es el chavismo sino todas estas organizaciones criminales que son las que yo denomino son las que yo digo señores esto no se puede vencer con elecciones en un país donde tienen tanto dinero tanto poder tanto de Irán de tráfico entonces eso es lo que está pasando nos infiltraron porque no quiero decir que por allí no pase gente que quiere que está buscando la calidad de vida pero suma la mayoría la mayoría de la gente que entró por allí fue a hacer daño y como vengo a hacer daño vengo protegido piensa que te va a proteger que está en un sistema entonces sale en este tipo de casos que no es el primero esperemos ser el último sabemos que no lo va a hacer desafortunadamente pero hay mucha maldad infiltrada pero fíjate en la lista de los errores número uno cuando tú solicitas asilo y tú has pisado un punto previo es decir si tú así era cuando yo llegué a este país si tú pedías asilo pero el vuelo se paró en República Dominicana automáticamente ya el asilo olía mal porque tú en Dominicana no lo pediste ahora todo ese grupo de gente pasó por una cantidad de países y no pasó nada punto número dos muchas de esas personas que han cruzado tenían residencia en otros países es decir ya habían escapado de la persecución entonces cómo ahora pueden aplicar aquí a un asilo si ya tenían residencia en otros países que muchas veces hasta lo ocultan y es que cómo puede ser que eso no se ha tomado en cuenta entonces va Fefa Pérez con sus papelitos a sacar una bici le dicen Ney no vas entonces eso viene sin papeles porque rompe los pasaportes ah no ¿de dónde ves? no yo soy familiar y hambrito yo lo vivía así en Caracas en la Mercedes y así que hay credibilidad no no es esto dicen ¿qué es esto? ¿en qué momento se volvió esto en un bochinche? número dos desde Cuba y particularmente desde Nicaragua hay como una conexión ahí un triángulo ahí que desde Cuba salen a vuelos charter vuelos charter que por cierto están en la mira los propietarios de esas aerolíneas te llevan hasta Nicaragua porque no les piden visa a los cubanos y siguen subiendo que era que era es tráfico humano y por eso han sancionado todo eso y también desde Nicaragua y desde Cuba se ha fomentado esto por fortuna a mí me parece muy interesante la postura que ha tenido y las decisiones que ya en solo horas el nuevo presidente de Panamá Molino quien ha cerrado tres accesos a la selva del Darien y su prioridad porque realmente ¿qué es esto? Estados Unidos va a dar una cantidad de seis millones o no sé cuánto para las deportaciones inmediatas de esta gente pero es que no se puede convertir esto en un bochinche y no solo eso el tráfico humano que se fomenta que es ilegal y ya eso es una industria pagarle a un coyote ya había ya había estructura y eso era conocido en un secreto a voces y que a través de grupos de WhatsApp se organizaban y te hacían el viaje VIP el Tour Gold el Tour Plata ¿qué es eso? y sin embargo yo conversaba con una ex compañera de Globosión esta mañana que se fue para Chile ¿no? me estaba hablando de Chile de cómo se está viviendo están pensando irse a España por cierto en la entrevista que yo hice en mi canal con Mediatriz no Chile es un país fenomenal una estructura señores se les han dañado toda esta migración todo este desmadre ¿no? pero entonces cuando me contó no yo ahorré una platica bueno ni te digo dónde se metió la platica ¿no? porque la frase después te la paso en privado porque yo que soy groserito pero esto es vulgar pero una parte íntima pues sí una parte íntima pero con un condón un preservativo ahí se metió los 8 mil dólares para poder pero no con eso yo pagué además tenía un efectivo para pagar el transporte querida Zulema no estoy hablando mal de ti es decir tú sabes que yo tengo mi posesión y nos conocemos y somos amigos ah pero yo me vine con mi chamo pero como si como si tú cuentas que nos fuimos para Portugal entonces me voy si se cuenta es bárbaro bueno llegué a Madrid entonces me bajé del avión pero una amiga me tomé un sanduchito un serrano bueno todo hace hambre así terrible pero que pasa con esa toque que viene cuando estamos aquí como dice un compañero Ricardo Quintana Martín me dice tú tienes COVID cada vez que me una cosa impresionante pero sí hay que hay que tener ese ahorro y otro punto fíjate yo estoy en contra como ciudadano estadounidense que paga impuestos que paga todo como debe ser sí estoy en contra de la invasión a Ucrania pero me parece terrible que todos los meses son 3.600 3.400 millones 8.600 millones ¿y el Bugatti de la señora? ¿tú no viste la información? que se compró un Bugatti de 4.5 millones de euros entonces no entiendo ¿tú no viste la noticia? no esa no la había visto confieso que no me estás estudiando ahí búscala para que la pongas en tus historias 4.5 4.7 millones ¿cómo te vas a comprarte un carro? no entonces lo estamos pagando nosotros con nuestros taxes no y entonces además entonces 3.600 millones 8.500 millones tú revisas la prensa verdaderamente entonces Rusia gana un terreno aquí Rusia o le gana un terreno en otro lado y dice bueno pero entonces no ganamos ni una parcelita no perdemos no señores aquí no estamos hablando de respetamos a los que están sufriendo una guerra pero estamos hablando de la parte económica la parte política que hay detrás y que no puede existir una doble moral en el mundo entonces la gente por ejemplo sí Palestina Palestina Free Palestina entiendo que los palestinos dentro de ese grupo puede haber gente inocente etcétera sí pero eso está controlado por unos terroristas por el amor que esos terroristas sin temor a nada utilizan a la gente buena y se meten debajo de hospitales se meten debajo de hospitales la matan la violan la masacran entonces no se puede no se puede tener esa doble moral yo estoy totalmente de acuerdo contigo esto es una pelea esto es una pelea del bien contra el mal de lo espiritual contra las energías estamos en una cosa donde por primera vez estoy mil por ciento de acuerdo contigo aquí no es política no 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 política es que yo me siento contigo y digo mira Alejandro yo no estuve de acuerdo con la forma en la que tú instalaste la acera vamos a sentar a discutir a ver si la modificamos eso es política llegar a acuerdos mira tome tu punto de vista bueno mandame una carta aquí y le ponemos un poquito de burocracia para que la cosa sea más sabrosa pero esto es una pelea del bien contra el mal de lo energético contra las energías oscuras mientras unos estamos aquí en este tongo le dobro un tongo entonces sale Putin y se llega a Corea del Norte y se ríen los dos y manejan un carro y es una actitud desafiante claro entonces bueno pero estos dos estas dos personas se pararon mañana con como dicen los cubanos con el moño virado y entonces ¿dónde vamos a parar? eso es lo malo que se pasearon en un carro que además son imágenes desafiantes porque eso no debería ocurrir eso ya lo hizo Gaddafi Hugo Chávez Friel el dictador fallecido con Gaddafi y se pasean y se muestran y se ríen del mundo y esos dos no olviden que esos dos señores actuales por el norte y Rusia son aliados de Venezuela y de Nicaragua y del régimen de La Habana entonces son gente mala mala entonces van a salir la noticia que China para que ustedes vean que esa gente está mientras uno está analizando el dos por dos y ellos van o pensando que vamos a ganar porque somos mayoría ajá bueno pero es que no estamos hablando de un proceso y tú así y esta mañana cuando estamos grabando este programa que es miércoles 3 de julio 7.58 de la noche resulta que esta mañana entonces los dos buques que tuvieron por Cuba y Venezuela entonces que están que están diciendo señores aquí aquí tenemos nosotros el poderío porque están en el Caribe están a un poquito de Estados Unidos si quisieran actuar apretar el botoncito rojo es un desafío si es como que yo me acerco a la puerta de tu casa tenemos un problema y te hago así no, 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 no ¿no? y me tires bombas de agua llena de pintura o me pare así y te diga no, aquí yo vengo yo simplemente es estratégico y diplomático no estoy armado y no, esta arma está descargada pero además no hay quien se pueda meter en el buque para saber que no está desarmado yo no creo ni un padre en nuestro rodillo entonces estamos muy jodidos en ese sentido muy, pero muy jodidos hay que tener mucha fortaleza y sobre todo fuerza espiritual porque esto es una cosa realmente de armarse sobre todo hablando de fuerza espiritual no quería cerrar esto porque sé que el estado Sucre tu estado y donde está donde viene el origen por lo menos de mi brito oye, bastante afectado por, increíblemente aunque el huracán que es otra cosa que me preocupa porque nosotros estamos en un punto de ser vulnerable gracias a Dios no ha pasado pero escuchen las parejas aquí esto es un cartón yo digo Dios mío este cartón nos ayude porque de verdad los huracanes en dos minutos son de categoría RQ no es cierto bien y además bueno nos solidarizamos con la gente la familia ha perdido a su gente querida en esto que afortunadamente no son muchos porque yo pensé después de ver las imágenes yo decía Dios mío ahí se murió un gentío pero fíjate la prima que tiene en casa en Cotunantal parece que quedó destrozado me contó mi prima Mirna también y lo de que pasó en Sucre es terrible bueno y lo del árbol que nosotros no vamos a hacer no pero fíjate tú lo que te crees es respecto a lo de Sucre el huracán propiamente no pasó por el estado Sucre como un remanente un coletazo como llamamos un coletazo Orián yo he vivido aquí en esta casa en el Doral dos bueno tú tienes casi el mismo tiempo que yo y lo que porque tú sabes que viene que viene entonces vía para Nápoles ha hecho daño a muchas zonas en la parte norte de la Florida en la costa oeste del estado de la Florida pero no aquí gracias a Dios bueno es que nosotros tenemos una una burundanga para que por aquí no pase nada de eso pero los coletazos nosotros yo una vez estuve en uno en uno que era el coletazo así como pasó en Comunacoa y aquellos los golpes que se ven en la ventana eran fortísimos los coletazos son tan peligrosos como el propio huracán son tan la gente tiene que tener también inconscienciales porque por ejemplo yo veo las imágenes no lo vi en Sucre pero sí lo vi en Islas del Caribe entonces la gente se va como a la orilla de la playa como a ver el espectáculo y yo digo y si una ola viene y te llevan porque puede pasar ¿sabes? ¿sabes? ¿dónde está la responsabilidad? Entiendo yo soy periodista y también me llama la atención acercarme al fenómeno pero no me voy a la orilla de la playa y aquí estoy y con niños pequeños y mujeres embarazadas es una cosa totalmente todo está mal todo está mal todo está mal de verdad todo está mal hay que tener mucho cuidado porque apenas estamos comenzando la temporada y ya arrancó candela y para nosotros viene en septiembre que creo que es donde se pone más candanga con burundanga creo que es que además en temporada de verano uno le gusta ir a la playa pero entonces yo me meto y mira lo que me pasa a mí esto es una te vas a reír yo me meto y bueno vamos a ver qué destino se puede ir tomando en cuenta los huracanes entonces me meto está el huracán alfa aquí está el beta por acá está creta por aquí está delta por allá está buta pero entonces y este poco gente a dónde me va a dejar y en medio de eso está porque yo pedí estos dos días libres el 4 de julio el 5 de julio el 4 lo teníamos libre es un holiday aquí en Estados Unidos y yo le digo a mi esposa me provoque ir a la playa pero estamos mirados de tiburones por todas partes eso es otra cosa no es que ya va es que es verdad entonces tú dices bueno vamos para la playa te metes en only intake que es una página aquí en instagram y entonces ataques tiburones tiburones 1 tiburones 2 tiburones porque yo ok te puedes bañar con una tutumita porque yo no voy a la playa a agarrar sol a tomar sol como le quieran decir y tostame sin poder me bañar si yo me meto me ensambullo a mí también a mí me gusta pero ya veo tantos tiburones pero es que los tiburones están llegando hasta la orilla es decir no tienen respeto ni siquiera por unos bañitos bueno hay uno señor que hace usted aquí yo me estoy bañando no yo vine señor tiburón es horrible lo que estamos viendo es realmente o si no aquí en Miami sobre todo está habiendo hace rato los cocodrilos pero claro que los cocodrilos no nos van a perdonar que hemos montado 7 millones de edificios no nos perdonan no y la gente tiene que tener porque por ahí salió Dorisera Alvarado que se convirtió en viral en real en las redes de Instagram creo que lo titularon así como alarma en el Doral por un cocodrilo yo vivo frente a ese lago un cocodrilo ojo no estoy desmereciendo que sea peligroso ahora yo sé que hay ahí cocodrilos porque en estos huracanes en estas coletas generalmente ellos también vuelan y ellos son sacados de su sitio natural porque se procrea entonces están en todos los lagos artificiales que hay aquí en Doral pero aquí hay un hetero claramente puesto en varios puntos donde dice aquí no sé está prohibido pescar hay alligator hay no sé qué cosa pero la gente va a ir a pescar la gente sabe muy respetuosa muy muy irrespetuosa sin contar las culebras que también por las inundaciones pueden seguir se dice culebras no serpientes las serpientes perdón eso me enseñó el esposo de Carla Angola Alejandro porque el cortaje me dice culebra es un tipo de entonces es serpientes ah perdón las serpientes cuando haga un reportaje de la bueno las serpientes que también pueden ser pues alguna amenaza cuando usted sale con su perro hay que tener mucho cuidado mucho ojo y como le dije esto es del bien contra el mal así mismo es mira bueno Oriancito una semana gracias a todos por sus comentarios que esperemos la próxima semana sea más tranquila yo sé que en medida que nos vamos acercando a ese julio sabroso que no es por los memes vamos a tener más conversaciones lo que quiero decirles es que él trató de censurarme al principio yo no voy a hablar de política venezolana pero al final tenemos que hablar tenemos que además tenemos lo hicimos contamos un punto de vista de equilibrar claro pero tú no querías intentaste censurarme reconoce cuyo son las 8 no 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 intentaba ya tú comiste sencillamente no no he comido pero no he intentado censurarte sencillamente quería darle balance ok así que más política ok ustedes son los que no la gente disfruta de nosotros pero bueno vamos a tratar de hacer sabes que vamos a comprometernos los dos en 5 minuticos de política ok así lo vemos y seguimos adelante ok aprobado que me queda como carraspera y me da nada de hacer el limón que le estoy poniendo no sé toma tú ah bueno pero tú no te la tiras del doctor no yo soy lo mío es terapia lo mío no es medicina feliz semana natural